Quiero agradecerle el apoyo a todos los alumnos que siempre han estado ahí para nosotros, al profe, al equipo técnico, a Diosito, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestras tías, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a Donchito que nos desanqueó en oro la vez pasada. A pesar de las críticas de la prensa, la gente que nos criticaba, la afición, la presión, todo, yo creo que logramos el resultado y logramos sobrar bocas, que era lo que queríamos, ¿verdad? Pero Andrés, no sé si te diste cuenta que perdieron el partido. Con el resultado, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, como te decía, sabíamos que era una fecha importante y no, no, ahora positivos, seguir las indicaciones del profe y con la frente canto para lo que viene. Ok, gracias a vos. Gracias a toda la pinta del barrio, a Medio Queso, a Culebra Empanga, Dite Falso, Juego Chocho y a Don Pepe que nos vende los huevos en las mañanas, huevo grande, huevo fresco, muchas gracias Don Pepe. Gracias.